El sueño de todo soldado es saltar desde un avión y portar orgullosos el ala dorada en nuestro pecho. Hoy en Ejército en Acción compartiremos cómo es el entrenamiento del soldado paracaidista. En una nueva experiencia, acompáñenme. En el centro de mantenimiento de la Brigada Patria se verifica con gran responsabilidad el estado de los paracaídas, ya que de este trabajo depende la vida de quienes surcan por los aires vistiendo el uniforme militar. Estamos listos para la instrucción en la Escuela de Fuerzas Especiales, Capitán Alejandro Romo Escobar. En el curso de paracaidismo las primeras clases son para conocer el material que se va a utilizar y aprendemos a equiparnos y desequiparnos. Bueno paracaidistas, ahorita en este momento nos encontramos en la estación de Torre de Conducción. Los paracaidistas requieren de habilidades y destrezas para ejecutar una buena conducción después del salto y estar en condiciones de reaccionar ante cualquier mal funcionamiento, emergencia y obstáculos. En el momento de llegar a tierra, aplicar los cinco puntos de contacto para llegar en óptimas condiciones de empleo. Este entrenamiento implica instruirnos en técnicas y procedimientos que simulen los desafíos del salto en paracaídas, por lo que es importante ejecutar de forma correcta las prácticas en la Torre de Conducción, de aterrizaje, los arrastres, cómo prender la cúpula y cómo actuar en una aeronave de vuelo en el fuselaje. Buena atención, colocarse los cinturones. Buena atención, paso de camino. ¡Viva Llego! ¡Viva Llego! Con mi pasada, levantarse, enganchar y asegurar. El paracaidista salta entre 800 y 1200 pies de altura para cumplir misiones de infiltración aérea en zonas de difícil acceso. Hoy como ayer, en cada salto hay emoción y entrega, hay gratitud, presteza y capacidad profesional para el que manda, para el que salta y para el que ve saltar. Este es uno de los procedimientos más importantes. Aquí simularemos el salto desde el avión. Mi comando. Efectivamente, en este momento el personal de paracaidistas están con toda la adrenalina y listos para abandonar la aeronave desde la puerta del avión. ¡Felices! ¡Seguimos! ¡Contentos! ¡Sí, mi comando! ¿Quiénes son ustedes? ¡Felices! ¡Felicidades, mi comando! ¡Listo! ¡Eso! ¡Preséntense! ¡Se presenta el paracaidista, el Suéter y Juan! ¡El mismo que va a realizar su primer salto! ¡De la torre, mi comando! ¡Listo! ¡Listo, mi comando! ¡Tú me dormí! ¡Dame, cuatomí, cópolar! Ha pasado 65 años Desde que 35 soldados Al mando de mi capitán Alejandro Romo Escobar Realizaron su primer salto en Salinas Hoy, con un salto desde la torre Despedimos Ejército en Acción No se olvide de visitar nuestras redes sociales Ponga like y comparta Hasta una próxima entrega